100 metros y arrancan con la velocidad del internet del grupo de TV Cable quedó en el último lugar disidente y Torreja está comandando la prueba en el segundo lugar papá Pepe por dentro corre Fulan luego está Brillan Lady disidente y con mala partida va la Laika cuando faltan 800 para la meta Torreja está en la delantera a medio cuerpo papá Pepe por fuera a dos cuerpos Fulan a dos y medio corre Brillan Lady luego está por dentro disidente a cinco cuerpos en el último lugar va la Laika van a tomar el poste de los últimos 600 Torreja en la delantera cuerpo y medio ventaja papá Pepe en el segundo lugar tercero por dentro Fulan por fuera Brillan Lady luego está disidente y va la Laika van a girar la última curva Torreja adelante con tres cuerpos ventaja Fulan por dentro aparece en el segundo lugar en el tercer puesto Brillan Lady cuarto disidente faltan 250 Torreja se defiende con fuerza Brillan Lady por fuera avanza también disidente junto a Fulan faltan 120 Torreja por dentro disidente por fuera Brillan Lady faltan 50 Brillan Lady por dentro disidente Brillan Lady segundo disidente y llegan ganó el cinco Brillan Lady segundo disidente enseguida Torreja Fulan va la Laika último papá Pepe y así llegaron ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!